Por último, compañero vicepresidente, le agradezco este documento, empresario. Yo he venido preparando junto al Banco Central de Venezuela una nueva opción de ahorro y de inversión. Esa nueva opción de ahorro e inversión ya casi está lista y la voy a activar en los próximos días. Se trata del petrooro. Aquí está. Físicamente, aquí la tenemos. Esta sí va a tener existencia física, el petrooro. Para que usted pueda ahorrar. Aquí tiene, no sé si pudiéramos abrir una. Me gustaría... Lo que pasa es que todas están ya selladas y clasificadas. Esto es una belleza. Tiene, miren, aquí tiene el petrooro. Diez gramos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta gramos hasta un kilo. Y usted podrá invertir en bolívares, en criptomonedas o en divisas convertibles. En su oro. Oro es oro, compadre. Para siempre y por siempre. El oro es oro. Oro venezolano. Mira, estos lingotes que usted tiene aquí. Estos lingotes que... Los artesanos... Le han entregado y vendido a la República. Y que se constituye cada vez en una riqueza mayor para Venezuela. De estos lingotes, saque yo la idea del petrooro para la inversión. Usted podrá comprarlo. Y la inversión le queda sólida. Sólida. Hasta en bolívares. Aquí está, miren, muy bonito, de paso. Aquí atrás. La firma de nuestro libertador, Simón Bolívar. Aquí está, Simón, Simón. Contigo vamos. Siempre contigo, Simón. Oh, gran Simón Bolívar. De todas las latitudes, de todas las historias, de todas las épocas. Sí, Bolívar es quien nos inspira. Bolívar, aquí lo llevamos. ¿Quién lo sembró aquí? Un solo hombre. Que resucitó al Bolívar verdadero. Hugo Chávez Frías. Nos los trajo, nos los puso aquí. Y lo llevamos como pasión, como amor, como inspiración. A nuestro gran Simón Bolívar. Él es la fuerza. Que siempre está dentro de nosotros. La fuerza de Bolívar.